Bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a Salta de una Torre Cracks, vamos a evolucionar nuestro salto al máximo nivel y también vamos a construir la torre más alta en Roblox Mi gente, vamos Ok, cracks, ¿cómo funciona este modo de juego? Bueno, vamos allá, ok, aquí está, bueno, tu torre abierta Teletrapport, ok, 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 amigos Vamos a darle, bueno, ¿qué tal la música? Automático Vamos allá Ok Bueno, mi gente, pues básicamente, nueva puntuación alta, 744 Oye, 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 esperen, esperen Ok, otra vez Último salto, bueno, un poquito más Un poquito más, amigos, tenemos 10 pisos 1526, bueno, de salto Bueno, no, de dinero, perdón Y tenemos, bueno, 2000 dólares, les, les go Ok, vamos entonces a quitar esto Y mi gente dice mochila ¿O qué dice aquí, bro? La verdad, amigos, mochila Oh, ok, ok, ok Ya subimos, oh my god, ok Ya podemos comprar el primer piso Mi gente, ya tenemos el primer piso por acá Solo que, bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es, mi gente? Bueno, entonces, bueno, vamos allá Ya tenemos 11 pisos Y, bueno, vamos allá, mi gente Último, oh my god, ok Ok, bueno, ya subimos, pues, el salto a un nivel, pues, más alto Necesitamos 22 mil para subirlo al segundo nivel Nivel número 2 Y luego, crack, bueno, vamos a comprar aquí otro piso Vamos a ver, ¿dónde? Aquí está Oh, ok, 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 ok Bueno, a mi gente, aquí estamos Oh my god, ok Creando, pues, básicamente La torre más alta Aquí en Fortnite No, 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 es una broma Es una broma En Roblox Ok, venga Ok, 7 mil Bueno, crack, yo creo que estamos más altos Tenemos que, obviamente, ir a por mucho, mucho Uff Le pasamos al salto La puntuación más alta que tuvimos hace un momento Saben que vamos, bueno, a continuar Para conseguir, por lo menos Bueno, a conseguir, no por lo menos No, que más de 22 mil Uff Es el mismo salto 4 mil dólares Uff Podemos que comprar, bueno, otro piso Pero yo creo que vamos a comprar Mejor otra mochila, ok Otro jetpack más potente Y más fuerte Que es el nivel 2 Así que, amigos Vamos allá Yo creo que con este salto Podemos comprarlo No estoy seguro Uff, no Uno más Uno, uno más Con este lo compramos, crack Porque vale 22.5 Esperemos que sí Uy, 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 uy Uy, amigos, sí Ok No automático Venga Nivel 2 Y amigos Tenemos 3 Ok Y bueno Luego tenemos Vamos a tener 4 Y 5 Y así Y así Y así Ok Eh, qué es esto Mi gente Uy, amigos Tenemos algo muy potente por acá Tenemos creo que un regalito Esperemos que sea pues muy Vamos 5 mil Ok Bueno, bueno, bueno Amigos Eh, qué pasó Oh, aquí, 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 aquí Tenemos un regalito Ay, muchas Thank you Muchas, muchas Thank you Amigos Amigos, 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 amigos 48 Millones, millones, millones Millones Ok Uf, otro más Y, mi gente, uno más Ok ¿Cuántos pisos? Tenemos 15 pisos Qué tremenda locura Pero cracks Eh, obviamente necesitamos 100 mil Para conseguir el siguiente mochila Ok Mochila súper poderosa Miren, 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 miren 10 mil Uf, 7 mil Ok 7, 7, 7 Ok Bueno, vamos a ver Eh, qué me decía ahí Espera, vamos a quitar esto Lo pasamos, lo pasamos Uf, casi, bro Casi Y lo pasamos Eh, qué es esto Ah, otro piso Bueno, un piso más Ok Perfecto Eh, tenemos 16 Bueno, mi gente Por lo que vamos Yo creo que el objetivo Aquí cracks Es llegar hasta No sé, mi gente Vamos a ver nuestro Eh, nuestro piso Miren, 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 miren Nuestra torre Ok Amigos Es chiquitita todavía, bro Oh my god Ok Yo creo que el objetivo Del día de hoy, amigos Es Por lo menos llegar A 25 pisos Ok 25 pisos Yo sé que vamos a llegar Más de 25 Pero el objetivo Es 25 Estamos a nada De llegar, pues Al 17, 18 Rapidito Pero amigos Objetivo del día de hoy 25 Si, bueno Llegamos a más de 25 Pues obviamente Lo logramos Y, por ejemplo De mochila Yo diría que Tenemos ahorita La número 3, ¿no? Yo creo que La 5, ¿ok? El objetivo va a ser La 5 Porque tenemos Eh, bueno En realidad la 2 O 3 No, bueno Digámosle No, no, 2 Sí, sí, 2 Entonces Al 5 Ok, cracks Así que, bueno Vamos entonces A, esperen, esperen, esperen Creo que podemos Solo 1 No, 2, 2 Bien Justito Justito para comprar El siguiente piso Amigos Vamos allá Uf, 100,000 Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go Eh, un poquito más Bien Uy, la verdad Bastante, bastante más Bueno, ¿qué pasa si Mire, 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 mire Que tremenda locura Cracks 1, 2, 3, 4, 5 Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf 8,000 Bueno, gente Ya quiero llegar a 10,000 Por tiro Ok Por salto Mejor dicho No por tiro Por salto Así que, cracks Vamos allá 8,000 8,000 8,000 Let's go, let's go Ok Necesamos 31,000 Y pues allá 100,000 ¿Qué dicen? Vamos a por cuál Uf ¿Saben qué? Voy a comprar Dos más Vamos a comprar Dos más Y luego vamos a ir A por este ¿Ok? Así que, cracks Let's go Let's go, let's go, let's go Yo creo que va a ser Un poquito más Bien Uf Ya casi vamos a pasar El celeste Al azul Mi gente En el azul Pues me van a dar 10,000 O, ¿cuánto me dan ahorita? Vamos a ver 3, 2, 1 Boom 9,000 Ok, sí Entonces, si compro Uno más Amigos Bueno Nivel 20 O el piso Número 20 Vamos a tener pues 10,000 por tiro 9,000 Ok Por salto Perdón Es que, amigos Lo siento Necesito 35,000 Bueno, después de esta Después de esta Así que, cracks Le 10,000 Uf Casi, casi, casi Casi, casi, casi Casi Mi gente 35,000 35,000 Y hoy sí Creo que vamos A lograr 10,000 Vamos a por esos 10,000 por salto Ok Desde el piso 20 Uy, 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 pero ya casi Entonces Mi gente Todavía Todavía No Ok 10,000 10,000 Si le paso 10,000 10,000 Vamos Puntuación más alta Let's go Baby Vamos Ok Let's go Bien Mi gente 10,000 Uy, 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 5700 Ok Luego ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 38,000 Ok Bueno Uno más Y lo podemos subir Pero mi gente No Ok Ya tenemos 20 pisos Yo creo que lo que vamos a hacer ahorita es Vamos a ir por el siguiente Bueno, siguiente mochila Así que cracks, vamos Ah, pero tenemos algo muy hermoso Tenemos algo muy hermoso Ahorita amigos, que no lo van a creer Mi gente, yo creo que es aleatorio Ok, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 150 mil, 207 Oh my god, no puede ser No puede ser amigos, ok Uff, ok Bien Lo que podemos hacer amigos es Es esto Ya van a ver Voy a comprar el siguiente, ok Voy a comprar el siguiente Uy, 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 al azul Vamos amigos, el color del canal Nueva puntuación más alta 120 mil, ok Mi gente, vamos a comprar el siguiente nivel Mochila siguiente nivel, que es Cuatro, ok Así que, bueno Yo creo que uno más Y lo compramos O podría ser Dos más, creo Esperemos que uno más Vamos a ver Uno más Uno más, uno más, uno más, ok Y compramos el nivel cuatro Y obviamente el objetivo Es comprar el nivel cinco Que creo que va a costar Más de doscientos mil Así que cracks Así que cracks Hoy sí Hoy sí lo compramos Ahora, bueno Somos cuatro Ahora van a ser Bueno, más fuertes Más grandes Oh, eso es como Bueno, son cohetes, bro Son cohetes Son morteros Ok Entonces A Uff Ok Nivel cinco 195 Bueno, sí Doscientos mil Bueno Así que cracks Vamos a por el piso Pues Veinticinco Ok Vamos obviamente A por el veintiuno Pero objetivo Veinticinco Y comprar este Vamos Ok Amigos Tenemos cuánto Doscientos sesenta y un Bueno Dos Doscientos sesenta y ocho Mil tenemos aquí otro regalito mi gente por favor que me den más de 100k no, bueno está bien está bien bueno entonces vamos a comprar lo compramos mi gente oh yeah oh yeah bueno más potente vamos a comprar entonces un piso más otro más y bueno hasta ahí hasta ahí porque necesitamos mi gente tres pisos más así que cracks vamos buena color pink luego de color pink está el amarillo si no me equivoco bien entonces bueno vamos allá mi gente cuánto me dan por salto me dan 15.000 bueno no está nada mal yo creo que bueno vamos a dar dos más para comprar dos pisos más ok bien crack buenísima cuánto cuesta amigos este 300.000 bueno ahorita lo más importante es subir de nivel bueno comprar otro piso más ok salto salto hermoso vamos entonces a comprar uno y bueno en realidad podemos comprar dos uno más mi gente uno más uno más y vamos a esperar pues este regalito en bueno tres minutos así que cracks let's go let's go let's go bueno bueno está agarrando forma la verdad yo creo que pues estamos en el nivel yo digo en el puesto uno dos tres cuatro cinco amigos para obviamente llegar al puesto número cuatro necesito casi cien pisos es una tremenda locura y 26 no amigos es una locura en realidad es una locura y amigos tenemos bueno somos roblox premium así que bien ok perfecto 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 pero creo que aquí pues no nos dan extra ok hay mod de juegos que sí pero aquí pues no ok bueno yo creo que ya con esto podemos comprar el siguiente pues uff pasamos 17.000 bien el siguiente piso vamos a ver 25 uff que locura mi gente que tremenda locura mi gente vamos a ver que es lo que nos van a dar en esto en este regalito así que uff 5 4 3 2 1 vamos ok amigos 3 2 se ve increíble uff ok pues viene muy bien que compramos más pisos o más nivel interesante o por qué no mejor hago esto uno de esto ok nivel bueno 6 y compramos yo creo que y vamos a comprar uno más ok uno más mi gente uno más miren amigos como estamos pues bastante nivel bajito y llegamos hasta nivel anaranjado amarillo ok bueno denme un segundito ok perfecto amigo perfecto bro perfecto mi gente vamos a ponerlo automático pues bien me gusta lo que veo cracks bueno espero que les haya gustado uy cuando tenemos bro 1 1 2 3 4 5 mi gente bueno espero que les haya gustado este videito pues la verdad pues este modo de juego me encantó pero para llegar literalmente al tap 1 necesitamos días días y mucho mucho trabajo así que cracks denle me gusta a este video suscríbanse si ustedes no lo han hecho mi gente los quiero mucho hasta el próximo video vamos uff nueva punción alta vamos 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 Gracias.